Hola, estamos en un nuevo vídeo de Roblox No se vio, no se vio Ya no, yo no me da un plazo ¿Dónde está la tocaquera? Mira, ya voy el primero con 3 skills y cedos bajas, bueno, cedos bajas no, cedos muertes. Esta que se ha caído. Me voy a tirar este y me voy a coger. ¿Quién la tiene, Dual? Esto me ha dado un tiro, esta está chetísimo. Lo pongo a que le dan la cabeza también. ¡Oh, Renin! ¡Ah! 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 Me voy a coger al rehén. ¡Qué raro! Eso nunca lo he visto, este es un nuevo modo, ¿qué? Decídmelo en los comentarios, eh. Esto no meterse para ir al fondo. ¡Oh, Windows! Windows XP. Esto ya no tiene que dar. A ver. Genial. Está ahí. ¡Ah! 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 No, yo quiero reír. Y esta va a poder reír. Tenía la catorce de vida, ya está. No, la ha tenido que recargar. Esto está bien. No sé, ¿qué tal? Las han visto. ¿Qué hace? Se ha buggeado, ¿en serio? Se ha buggeado. ¿En serio puede ser tan lamentable que se haya buggeado? Se ha buggeado, madre mía. ¿Qué? 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 ¿Me ha tocado? ¿Me ha tocado la USP? ¿En serio? Me ha tocado la USP Tengo que LOL Un skin de la USP Como mola LOL Algo בocca acyj Jestem krakkiem ¡Ah! 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 ¡Venga! Hacen esto. Venga, pero ¿qué haces? Este es tonto. Dios mío, esto es como el Fortnite, pero esta sería la pistola silenciada. ¡Suscríbete al canal! Mira, voy con... Madre mía. Y con esto ya no sabe ni si quiere jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!